Doctor Gustavo Ruiz Lai y Oscar de León Aunque sea de lejos, quiero mirar Dile que las horas, tan solo me dejan tiempo De pensar en aquel beso, que escondidas me dio Dile que su boca, que llama que a paso lento Devora mi pensamiento, mi pasión encendió Anda sin malicia, insegura Dile que aquí tiene, a un amigo Echa una mentira, sin duda, si no quiere creer que he venido Yo sé que esto es algo, temerario Podrían disgustarse, sus viejos Pero es que aún conservan mis labios El suave calor de sus besos Aconsejala que pierda el miedo Que si le pegan, que tenga valor Que un día sus viejos caerán en cuenta Que ella también necesita un amor Que un día sus viejos caerán en cuenta Que ella también necesita un amor Doctor Ricardo Rosales Zambrano El gallo que se junta Decirle que ya me voy Pero que de ronda andaré mañana Y que soy su penador Y que mi gran pena es por adorarla Y que soy su penador Y que mi gran pena es por adorar Dile que me encanta Cuando declina la tarde Tan linda se arregla y sale A lucir su candor Y a mí se me ahogan Todas mis frases bonitas Mi romántica consigna Se hace desilusión Mañana veré Lo que hago Para superar Esta pena Es una obsesión Que me enferma Tenerla de nuevo en mis brazos Poco le conozco Detalle A una última hora ¿Qué importa? Sé que es muy bonita Y hermosa Y tan coquetas Como nadie Aconsejala Que pierda el miedo Que si le pegan Que tenga valor Que un día sus viejos Caerán en cuenta Que ella también Necesita un amor Que un día sus viejos Caerán en cuenta Que ella también Necesita un amor 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 Que ella también necesita un amor